El presidente nos da la confianza de brindar un servicio de calidad a todos nuestros huéspedes, clientes y visitantes. El senador Martín Agusco Sandoval, gobernador constitucional del estado de Aguascalientes, muchísimas gracias, gobernador, por acompañarnos. Agradecemos a las autoridades estatales y municipales el generar condiciones que propician la inversión y el crecimiento. Grupo Presidente es una empresa 100% mexicana que por más de 50 años ha estado presente en la industria turística nacional. Siempre hemos confiado en México y en su gente. Estas inversiones que al final, ¿qué nos generan? 100 empleos directos, 700 indirectos, que al final se reflejan en 100 familias con un mejor bienestar, o 750 familias con una mejor calidad de vida. Y Aguascalientes tiene las condiciones, ¿no? En el tercer trimestre del año pasado, el estado que más crece al 5%. El 2018, el cuarto estado con las mejores condiciones de competitividad. El tercer estado con mayor empleo. El segundo estado con el mejor manejo de los recursos financieros, de acuerdo a las agencias que sí les creo. Las agencias. Entonces, creo que las condiciones están dadas para poder seguir invirtiendo. Cortar el listón. Tres. He elaborado oficialmente este maravilloso tema. Por favor. Y también el diseño que le metimos, los muebles. Entonces, hay una serie de cosas ahí totalmente diferentes. Tratando de hacerlo mucho más acogedor, mucho más casa. Y esta nueva identidad de los hoteles. Con toda la tecnología también para poder... Conectividad. Ya por parte de la marca nos piden... Conectividad. ¡Gracias! Gracias. Gracias.